Bueno, como os dije, voy a hacer una infusión que sirve para subir las defensas. ¿Por qué esta infusión? Es pues porque yo he estado con las defensas un poquito bajas. Esta infusión creo que es de la botica de la abuela, de los libros de la botica de la abuela, es que la saqué de internet. Pero puede ser de las revistas de la botica de la abuela. La encontré en los remedios para el herpes labial, porque yo nunca he tenido un herpes labial y en mis 27 años es la primera vez que me ha dado. Entonces esta infusión sirve para subir las defensas y eso también puede ayudar a eliminar los herpes labiales, que es uno de los signos de que tenemos las defensas bajas. Entonces quiero enseñar mi jarra para hacer infusiones, que la tengo hace muchos años. Y es genial porque tiene un filtro aquí dentro, que es como un colador, aquí se echan las hierbas y cuando le echamos el agua hirviendo, pues filtra. Bueno, pues primero tenemos que hacer una mezcla en un bote vacío. Y vamos a usar una parte de melisa, una parte de quinastia y una parte de tornillo. Bueno, echamos una parte de cada uno en el bote. Podemos echar, por ejemplo, tres cucharadas de cada uno. Luego se mezcla bien y por cada taza será una cucharada de la mezcla. Como mi jarra tiene para cuatro vasos, pues yo voy a echar cuatro cucharadas de la mezcla. Voy a hacer un poco más para poder usarlo más veces. Una cucharada de la mezcla, de las tres hierbas, por cada vaso. Si te vas a hacer una sola taza, pues una sola cucharada. Bueno, pero como mi jarra tiene para cuatro veces, pues yo voy a echar una, dos, tres y cuatro. Y ahora le echo el agua hirviendo. Bueno, lo dejamos reposar. Y en la receta dice, uso, tomar una taza tres veces al día. Aplicar hielo cuando se empiece a echar el labio. Es esta solución sencilla, eso para el herpes. Pero para la infusión, tomar tres veces al día. Y ya está. Espero que os haya servido y espero que me suba las defensas. Hasta pronto. Ah, se me olvidaba. Hay que ponerle la etiqueta con el nombre al bote de la mezcla. Inclusión para subir las defensas. Una parte de tomillo, una parte de equinace y una parte de melisa. Ahora sí, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.